Y amigos, la siguiente nota le va a sorprender, ya que hoy la ciudad de McAllen estuvo celebrando la Navidad en pleno mes de julio. Y fíjate, Lina, que es que se trata de un adelanto de lo que podría disfrutar en el desfile navideño de este año. Revelaron muchas de las sorpresas y nuestra reportera Yurida González, de Somos el Valle, estuvo presente. Esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa donde la ciudad de McAllen dio un adelanto de los elementos que se integrarán en su desfile navideño 2019. El año pasado se reunieron más de 250 mil personas y en esta ocasión lo nombraron South Pole en Texas, el polo sur en Texas. Además de su tradicional desfile de carros alegóricos, contará con elementos como una pista de patinaje sobre hielo, una zona para hacer un clásico mono de nieve, toboganes, entre otras actividades nunca antes vistas en el valle. Detallan que esta producción no será fácil, ya que nuestro clima lo vuelve un gran reto. Es súper difícil. Muchas personas creen que viajamos a Minnesota y traemos nieve en autos, pero no es así. Nosotros mismos hacemos la nieve para nuestras producciones. Tenemos equipo que permite crear nieve real. Una vez más, McAllen busca atraer a todos sus residentes, turistas y vecinos de México. A la producción que dicen será la más esperada. Anunciamos la llegada de frío, un evento en McAllen con nieve real. Una serie de eventos para toda la familia y actividades relacionadas con la Navidad. La ciudad de McAllen se prepara para una segunda conferencia de prensa, donde anunciarán que artistas y celebridades estarán en el desfile navideño de este año, entre otras sorpresas. Un desfile que, como puede ver, planifican con mucha anticipación. Para Noticias a las 9, Yuridia González, Somos el Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!